Sabe amada iglesia en una ocasión Jesús le dice a Pedro Simón, Simón mira que Satanás o has reclamado para zarandearnos como a trigo Pero yo he rogado, otra versión dice yo he orado por ti para que tu fe, diga conmigo fe, para que tu fe no falle Y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos Amada iglesia el Señor nos está llamando a otro nivel de fe en esta mañana Y estamos aquí a través de este mensaje de la hermana Ruth para pedirle al Señor que nos fortalezca Para que no perdamos nuestra fe en el camino y nos mantengamos firme caminando en ella Yo sé que usted está pasando su prueba, su tribulación pero sabe que más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo Él ha dicho yo he vencido al mundo y si permanecemos en él también nosotros somos más que vencedores Así que puedes tener paz en medio de esa crisis, puedes tener paz en medio de esa tribulación Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierta espera Puedes tener paz en la tormenta Palabra tu Dios en medio de esa tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real Venga tu hermano y dile tú no estás solo El Señor viene a mí Dile Dios está contigo Y me ayuda a seguir Y dile yo también estoy contigo En paz en medio de la tormenta Como un momento ahora para orar por tu vecino Puedes tener paz en la tormenta Y comienza a orar por ellos Fe y esperanza Fe y esperanza cuando lo puedas seguir Seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Siente el aliento Siente el aliento del Espíritu Santo Hoy que te dice yo estoy contigo Puedes tener paz en medio de la tormenta No desmayes Cuando lloras Cuando lloras Cuando lloras Por las veces que intentaste Aleluya Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloras Que lloras Dios te dice en esta mañana Yo te veo Yo te veo Yo te veo Solo iglesia Mi corazón Mi corazón Anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Cuando lloras Seguirá hacia adelante Fuertalecidos 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 En paz En la tormenta Unidos En amor Y en propósito Fe y esperanza La iglesia de Jesucristo Cuando lo puedas ser Que aun las muertes De nada Como el invierno No puede Prueba de ser El Señor El Señor guiará Tus pasos En paz En medio de la tormenta Venga paz Porque Jesús está en la barca Jesús está en la barca Jesús está en la barca Jesús está con usted Jesús con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Estén Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará sus pasos en paz, en medio de la tormenta. Una vez más, una vez más, dígale, hermano, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará sus pasos en paz, en medio de la tormenta. Dios con los ojos, todo lo podemos soportar, todo lo podemos vivir en Cristo que nos fortalece. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Aleluya, 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 Aleluya. We worship you God. Gracias por esta paz, gracias por esta paz. Oh, Gloria, Gloria, Gloria a nuestro Dios. Gracias, gracias, Principe de Paz. Aleluya. Vamos a ver, vamos. ¡Gracias!